No los habíamos visto, ni escuchado nada de ellos. Es la primera vez, muero por saber a qué vinieron. Ni idea. ¿Por qué invitaste a Shanmur después de todos estos años? Pues yo creo que vienen por ti. Ay, por favor, Deran. Es un matrimonio arreglado. Es solo cita ciegas. Ninguna de esas. ¿Estás listo? Completamente. Vayamos entonces. Hola, Shanmur. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Oigan, ¿dónde está Merchan? Aquí estoy. ¿Qué pasa, Fikret? Se acabó. Es lo que pasa. Estamos en quiebra. ¿Qué? Nos pueden embargar la casa. No digas tonterías. No podemos permitir eso. Dime la verdad. ¿Te gustó? No me deseabas. Qué guapo el chico, ¿se fijaron? Guapo es poca cosa. Parece un dios griego. Déjenme ver si estoy entendiendo bien. Para salvar a esta familia, ¿yo debo casarme con ese estúpido y arrogante tipo que me presentaron? Merchan no aceptará nunca casarse con Tolga. Si tú quieres, yo puedo casarme con él. Nunca me voy a deshacer de ti. Vine por Gul. ¿Está lista? Gul. Amor y Orgullo. Amor y Orgullo. Gracias.